Y ahora nos gozaremos con un hermosísimo cántico entonado por el señor Rómulo Villalobos. La melodía que él presentará se titula, Sígueme. Escuchemos y gocémonos para gloria de Dios. Las aves tienen nidos para dormir. Las zorras en los campos madrigueras, Mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar Donde su cabeza recostar. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, Yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor. Pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor. Le aman y le sirven hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, Yo te sostendré, dice el Señor. Al Cordero vi reinando sobre el monte de Sigón, Y con él todos aquellos que le siguen. Son fieles y le siguen hasta el fin. Sion, 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 habitación de Dios, Como llamas a tus fieles hacia ti. Monte de Dios, la hermosura del Señor, Lugar donde está mi corazón. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, Yo te sostendré, dice el Señor. ¡Gracias!